Te veis extra hoy, extra alto, extra inteligente, extra talentoso, extra asombroso. Hoy me desperté sintiéndome, un poco áspero levantarse. Aparece de la cama fue demasiado capacado, drogando mi manera a través de una ventina. Mi nana está encogiendo sueños, solo un día tomar el tenero. No poderé mi indústria ni la hora que siguió, solo más tiempo que tomé frustrara por eso. Fui a trabajar sintiéndome como un tonto, así que oí un sussurro sobre mi hombro derecho. Oí una amiga dice a la otra que parecía ser un poco extra. Alto hoy y me llevo hasta la manera de dar la pabanda hacha. Miré mis manos fuertes y sentí como podía elevar al mundo. A nuevas autoras y hacer lo correcto, simplemente porque alguien vio en mí. Algo en ese momento que no lo vi, hacía que vi por sus ojos y estaba sorprendido. Porque soy asegura, pero toda la vida estaba levantada. Por palabras abnegadas cuando hayas repetido las a mí. Esto es KOE. Esto es KOE. Te ves extra hoy, extra alto, extra inteligente, extra talentoso, extra sexy, extra asombroso. Te ves extra hoy, extra alto, extra inteligente, extra talentoso, extra sexy, extra asombroso. Me fui a dormir y soñé con ser un superhéroe, estaba invincible, los reos láser no pudieron derramarme, seguí volando, siguiendo la rota de vuela de un pájaro, yo sé que sueño a todo, pero es todo. De las palabras y si la autuísima puede beneficiarse tan poderosamente de mis sueños entonces, parece que debería transmitirte, lo a ti depende de ti a decir que es verdad entonces podemos tenerlo todo, y si puede ser tan mágico, así que cuando necesitas alegrar tu día solo, mírate en el espejo y di. Te ves extra hoy, extra alto, extra inteligente, extra talentoso, extra sexy, extra asombroso. TV es extra hoy, extra alto, extra inteligente, extra talentoso, extra sexy, extra asombroso TV es extra hoy, extra alto, extra inteligente, extra talentoso, extra sexy, extra asombroso TV es extra hoy, extra alto, extra inteligente, extra talentoso, extra sexy, extra asombroso Eras razón por qué canto Ahorré 20% cuando compras esta camisa a mishman.net slash extra por usando el codijo extra 20 Eres extra asombroso o asombrosa Muchas gracias, adiós